El que descubras, desarrolles y pongas a ejercer tu don Es de suma importancia para tu vida Yo digo esto porque a veces nosotros en la iglesia Miramos este asunto de dones espirituales como El bar de postres en un restaurante Nosotros miramos que la comida, la carne, las papas del cristianismo Y de nuestro andar con Cristo es leyendo la Biblia Y orando y obedeciendo lo mejor que yo pueda Y que este asunto de dones, ah si es importante La Biblia habla de ello pero a veces sé o no sé lo que es Pero en verdad es como el postre, es algo extra No la comida principal Pero yo quiero que sepas que es parte de la comida principal Es algo sumamente importante Que Dios quiere que tu descubres Hubo un estudio que se hizo globalmente En seis diferentes continentes Entre cientos y cientos de iglesias Lo hicieron en varias idiomas Y en todo tipo de iglesia Y esto no era cosa de opinión Sino era en verdad un estudio Para ver que eran las características Que compartían las iglesias en común Iglesias que estaban creciendo Tanto en números Como en impacto en sus comunidades Y no importa si eran carismáticos o no carismáticos Si eran parte de una denominación O no parte de una denominación Pero que eran las características Que hacían que esas iglesias Crecieran e impactaran El final del estudio Concluyeron con ocho características Ocho características bíblicas Que todas estas iglesias Tenían en común Y de estas ocho características Uno de ellos Me pareció más fascinante Quizás más importante que todo Y eso es que sus ministerios Estaban para entrenar Y enfocar a las personas En su área de don Para que sirvieran Donde Dios les había preparado Para servir El autor de este estudio Christian Schwartz Escribió en su libro Natural Church Growth Esto Cuando cristianos sirven En su área de talento y don Por lo general Funcionan menos en su propia fuerza Y más en el poder del Espíritu Santo Por lo tanto Gente ordinaria Puede lograr lo extraordinario Él continúa escribiendo El resultado interesante Y corolario De nuestra investigación Fue el descubrimiento De que probablemente Ningún factor Influye más En el contentamiento Del cristiano Que el ejercimiento De su don Nuestros datos Demuestran Una relación Significante Entre mi don Mi participación En un ministerio Que usa mi don Y mi alegría personal Ninguno de los otros Ocho características Mostró tanta Influencia Sobre la vida Personal Del creyente O sobre el impacto De la iglesia Que un ministerio Enfocado En los dones Ahora Yo tengo para ustedes Cinco razones De por qué Debes desarrollar Y descubrir Tu doble espiritual Porque antes De comenzar Quiero convencerte Y quiero Tomar unos Cuatro O cinco minutos Para convencerte Y darte Motivación De descubrir Tu don Y ahora Lo que quiero compartir No solamente Quiero que sean Puntos En un pedazo De papel No quiero darte Otro modelo Para entender La diferencia Entre ministerios Y manifestaciones Y dones Y las cosas Espirituales No quiero darles Un montón De información Para que ustedes Tengan Más conocimiento Y más Entendimiento Sino yo Deseo Motivarles Y yo quiero Que ustedes Estén dispuestos De hacer El trabajo Duro La investigación De mirar En la profundidad De tu alma De saltar A las aguas Del ministerio Y hacer todo Lo necesario Para descubrir Como Dios Te ha creado Porque tú Eres Su obra Maestra Él te ha creado En Cristo Jesús Para que Para hacer Buenas obras ¿Cuáles buenas obras? Las que Él ha Preordenado Que usted Ande en ellas Pues déjeme Darles Cinco razones De por qué Debes descubrir Tu don Número uno Porque te dará Dirección Y propósito A tu vida Cuando entiendes Cuál es tu don Entonces tendrás Dirección Y sentirás Propósito Razón número dos Te traerá Libertad De aceptar Y gozar De quien Dios te ha hecho Esa palabra Clave Es libertad Porque Nosotros somos Personas Y quizás Nosotros Tenemos Alguien Que admiramos Alguien Con quien Hemos asociado Alguien Como un mentor Inconscientemente Empezamos a tratar De ser Como ellos Pero Cuánta libertad Hay cuando Descubrimos Cómo Dios Nos ha hecho A nosotros Y dejamos De imitar A los demás Y dejamos Que Él nos use Con nuestra Personalidad Y talentos Y dones Y Él puede ser Algo maravilloso Por medio De nosotros Y aunque Esa persona Es admirable Pero Dios Dice Yo tengo Un plan Y un propósito Para tu vida Razón Número Tres Vas a Maximizar Tu impacto Para el reino De Dios Cuando Estás Enfocado En cómo Dios Te ha Creado Y a qué Te ha Llamado Tú verás Que producirás Mucho más fruto Para el reino De Dios Razón Número Cuatro Porque Tu don Afirma La victoria Que tienes En Cristo Recuerda Efesios Cuatro Siete Donde Él Dijo Esta expresión Ascendió Que significa Sino que También había Descendido A las profundidades De la tierra En toda Esa sección De Efesios Cuatro Él está Hablando Acerca De la victoria De Cristo Sobre el pecado La victoria De Cristo Sobre la muerte La victoria De Cristo Sobre Satanás Y la evidencia Es que Él Ha dado Dones A los hombres Y cuando Yo opero Y tú Conoces Tu don Cada vez Que la usamos Es como Nosotros Estamos Participando Y siendo Recipientes De la victoria De Cristo Estoy afirmando Mi valor En Dios Afirma Que yo estoy En el equipo Ganador Afirma Que aunque La vida Es difícil Pero Dios Me ha dado Una habilidad Sobrenatural Y con Cristo Yo también Triunfaré Que yo soy Un coheredero Con Él Razón Número 5 Es porque Algún día Tendremos Que dar Cuentas A Dios De cómo Nosotros Fuimos Mayordomos De lo que Él nos Ha dado La Biblia Dice que Todos nosotros Algún día Apareceremos Ante el Tribunal De Cristo Para ser Juzgado No es un juicio No es un juicio Para determinar Si voy Al cielo O no Eso se Determina Cuando yo Recibo A Cristo Pero es Un juicio Para determinar En cómo Yo maneje Todo lo que Dios me ha dado Si sea Dinero Tiempo Oportunidades Y mi don Y según Cómo Yo he usado Lo que Él me ha Encomendado Puedo Recibir Recompensas Pues cómo Sé Qué don Dios Me ha dado Cómo Puedo Yo Descubrir Cuál Es el Vío Bueno Quisiera Que hubiera Una manera Fácil Pero No lo Hay Pero Deme Decirte Hay que Orar Yo sé Yo sé Que esa es la Respuesta Siempre De todo No Orar Suena Obvio Pero Recuerda Lo que Santiago Nos dijo Dice Toda Buena Davida Y Todo Don Perfecto Viene De lo Alto Desciende Del Padre De las Luces Con El Cual No Hay Cambio Ni Sombra De Vacilación Bueno Significa Útil Y Beneficioso Y Perfecto Que Es Sin Defecto Cuando Yo Compro Un Regalo Para Mis Hijos Yo No Puedo Esperar Dárselo No Puedo Esperar Ver Sus Caras Cuando Lo Miran Especialmente Cuando Es Algo Beneficioso Para Ellos Algo Que Necesitan Algo Que Ellos Quieren Yo Me Emociono Que Ellos Lo Descubran Y Cuanto Más Es Eso Cierto Con Nuestro Padre Celestial Él Quiere Que Tú Descubres El Don Que Él Te Ha Dado Él Quiere Que Tú Sientes Realizado Y Usado Por Él Él Quiere Que Tú Seas Usado En Ministerio Que El Señor Te Revele Cuál Es El Don Que Él Te Ha Dado Ahora Hay Algunas Otras Cosas Que Podemos Hacer Para Para Ayudarnos Determinar Entre Todas Estas Posibilidades Que Son Los Dos O Tres Posibles Dones Que Nos Ha Dado Número Dos Pregúntate Es Más Probable Que Mi Don Sea Algo Verbal O No Verbal Pedro Cuando Él Habla De Los Dones Él No Nos Da Una Lista Sino Que Se Refere A Ellos En Categorías En Dos Categorías Miren Según Cada Uno Ha Recibido Un Don Especial Úselo Sirviendo Los Unos A Los Otros Como Buenos Administradores De La Multiforme Gracia De Dios El Que Habla Que Hable Conforme A Las Palabras De Dios El Que Sirve Que Lo Haga Por La Fortaleza Que Dios Da Para Que En Todo Dios Sea Glorificado Mediante Jesucristo A Quien Pertenece La Gloria Y El Dominio Por Los Siglos De Los Siglos Amén Notaron Eso Pedro Dice El Que Hable Que Hable Conforme A Las Palabras De Dios El Que Sirve Que Lo Haga Por La Fortaleza Que Dios Da Pedro Habla De Los Dones En Dos Categorías Que Hay Dones De Hablar Y Dones De Hacer Hay Dones Verbales Y Dones No Verbales Pues Los Siete Dones Espirituales De Romano Dos Caen Bajo Uno De Esos Dos Categorías O Son Verbales O No Verbales Y Tu Vas A Saber Más O Menos Si Tienes Un Don Verbal O No A Que Clase De Ministerio Te En 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 Eso En Eso Donde Estás Hablando Compartiendo Enseñando O Más Detrás De Las Escenas Donde Nadie Te Ve Nadie Se Nota De Uno Es Más Como En Esos Áreas De Servicio Así Tú Puedes Más O Más Determinar Corta La Lista La Mitad De Cuál De Dos Categorías Tendrás Tu Don Número Tres Aquí Hay Otra Prueba Pregúntate Cómo Reaccionarías A Esta Situación Si Yo Te Hiciera Esta Pregunta Si Los Ancianos Vinieran A Ti Y Dijeran El Pastor Greg Ha Muerto Y Queremos Que Tú Seas El Pastor De Calvario ¿Qué Sería La Primera Cosa Que Tú Quisieras Hacer Dijera Bueno Amé A Greg Pero Hay Algunas Cosas Que Yo Creo Que Necesitamos Atender Bueno Dependiendo De Tu Don Afecta Tu Vicio Tu Don Afecta La Forma Que Tú Ves Al Ministerio La Iglesia El Cuerpo De Cristo Nosotros Miramos El Ministerio Un Poco Diferente Por Nuestros Dones Déjeme Explicar Si Los Ancianos Te Dijeran Sé Nuestro Pastor Sé El Pastor De La Iglesia ¿Qué Cambiarías? Bueno El Nivel De Espiritualidad Yo Quiero Darles Un Nuevo Llamado A La Justicia A La Santidad Al Arrepentimiento Y Que Lo Proclamen Con Valor Si Yo Tuviera La Oportunidad Eso Lo Que Yo Haría Don De Profecía Otro Quizás Dijera Bueno Si Yo Fuera El Pastor Yo Buscara Maneras Prácticas En Cómo Ayudar A La Gente Cómo Ayudar A Los Bebés Cómo Ayudar A Los Que Tienen Menos Que Uno De Salir Y Servir A Las Viudas Eso Lo Que Yo Haría Si Yo Estuviera En Ese Lugar Entonces Quizás Tienes El Don De Servicio No 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 Lo Que Necesitamos Es Un Entendimiento Más Profundo Del Griego Y Del Hebreo Necesitamos Ser Estudiantes Más Serios De La Palabra De Dios Bueno Probablemente Tú Eres Un Don De Enseñanza Y Por Que Eso Es Porque Tú Estás Motivado De Profundizarte Más En La Palabra De Dios No 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 Pastor Lo Que Necesitamos Es Consejería Personal Interacción Y Discipulado Gente Está Pasando Por Comentas Enfrentando Problemas Y Necesitamos Discipularlos Y Ayudarlos Probablemente Eres Don De Exhortación Bueno Yo Miro Proyectos Y Misiones Y Necesidades Y Necesitamos Levantar Fondos Para Poder Ayudar Y Sustentar Estos Ministerios Me Suena Como El Don De Dar No Es Misericordia Tenemos Que Ir A Los Hospitales A Los Que No Tienen Casa A Los Huérfanos A Las Viudas Y Ministrarles Pues Eres Don De Misericordia Pues Que Harías Tu Que Es Tu Inclinación Porque Dependiendo De Tu Don Es Como Tú Vas A Mirar Las Necesidades Del Cuerpo De Cristo Y Si Te Has Encontrado Diciendo Por Que Pastor Greg No Hace Esto Por Que No Hace El Otro Por Que No Estamos Haciendo Esto Es Porque Dios Te Ha Creado Para Que Tú Miras Esa Necesidad Es La Perspectiva Que Tú Tienes Yo No La Miro Porque No Es Mi Don Y Hay Buen Punto De Aplicación Quizás Dios Te Ha Revelado Eso No Para Que Lo Digas Al Pastor Que Debería Hacerlo Porque Dios Te Está Llamando A Ti Para Hacerlo Porque Así Es Como El Cuerpo De Cristo Ha De Funcionar Número Cuatro Pregúntate ¿Qué Estás Haciendo ¿Estás Gozándote De Él? Es Posible Que Ya Has Descubri Tu Don Sin Saberlo Pero Todavía Quizás Sientes Un Poco Inseguro Y No Estás 100% Seguro De Cuál Es Pues Lo Que Vamos A Hacer Próximamente Vamos A Tomar Un Pequeño Examen Un Examen Que Tiene Un Serie De Preguntas Y Te Vas A Calificar Tú Solo No Te Preocupes Pero Te Ayudará Determinar Cuál Don Es Posiblemente Son Tuyos Digo Posiblemente Porque Es Un Cuestionario Y Esto No Debe De Tomar El Lugar Del Espíritu Santo Ok Esto No Es Una Cosa Perfecta Sino Solamente Es Una Herramienta Para Ayudarnos Determinar Que Don Posiblemente Son Las Nuestras Cuando Tomas Este Cuestionario Yo Quiero Que Seas Completamente Sincero Conteste Las Preguntas Sinceramente No Como Quisieras Contestarlas Pero Sinceramente Y Toma Tu Tiempo Piense Bien En Tus Respuestas No Hay Prisa Lo Puedes Llevar A casa Si No Lo Terminas Aquí Esta Noche Al Final Te Vas A Calificar A Ti Solo En Los Lugares Donde Tienes Los Más Puntos Está Mostrando Posiblemente Donde Está El Área De Tu Don Y Es Posible Que Hay Dos O Tres Lugares Que Tienen Puntos Altos Ok No Tengas Pánico Es Una Herramienta No Es El Espíritu Santo Es Un Cuestionario Pero Ahora Dices Ok Que Probablemente Es Entre Estos Dos Y Lo Que Tienes Que Hacer Es Intentar Probar Si Quizás Sacaste Alta Calificación Exhortación Y Enseñanza Trate Enseñando Por Un Tiempo Ofrezcate Enseñar A Los Niños Y Si Después De Un Mes Dices Yo Odio Esto No Es Tu Don Ahora Busca Una Oportunidad De Ser Un Exhortador Un Discipulador A Ver Si Ese Zapato Te Queda Pero La Clave Es De Ser Paciente Y De Ser Abierto Y De Escuchar Al Espíritu Santo Porque Recuerda Dios Quiere Que Descubras Cuál Es Tu Don Ahora Yo Voy A Pedir A Los Moderadores Que Ellos Reparten Los Cuestionarios Y Las Plumas Y Yo Quiero Que Tomen Su Tiempo En Llenándolos Y Ya Cuando Hemos Terminado Platicaremos Un Poco Que Dios Te Bendiga D Llenando Llenando D D D Gracias por ver el video